Con rumbo para Durango Arrancho de Acatita Que se diga a este muchacho Al que le vengo a cantar Con una fe a diecinueve años Mire que le fue a pasar En el pueblo con su padre Su rancho iba a visitar Y como eran tan unidos Nunca pensó su papá Y como a tarde de que alcanzó Ya no lo pudo lograr Porque el maldito destino Le dio un golpe La reterada más una presencia Donde perdiera la vida En aquel tranquilo accidente Alegre y enamorado Muchas pruebas hay por ahí Y montado en su caballo Y montado en su caballo Así lo han de recordar Con una malaya en la feria Siempre le gustó tomar Fui querido y respetado Fui querido y respetado Orgullo de su papá Ejemplo para su hermano Que nunca lo va a olvidar Cristian Teleco le encargo Mi hermanita y mi mamá Para los que estuvieron siempre conmigo Mi familia un fuerte abrazo con cariño Y así es como se despide Rubén Yuricororé Un placer Hijos de la Palma